El viejo McDonald tiene una granja y en esa granja tiene una vaca y hace mu aquí, hace mu allá, mu aquí, mu allá, hace mu mu. El viejo McDonald tiene una granja y en esa granja tiene un pato y hace cuac aquí, hace cuac allá, cuac aquí, cuac allá, hace cuac, cuac. El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene un caballo, ia, ia, oh Hace ney aquí, hace ney allá, ney aquí, ney allá, hace ney, ney El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene una oveja, ia, ia, oh Hace va aquí, hace va allá, va aquí, va allá, hace va, va El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene un perro, ia, ia, oh Hace va aquí, hace va allá, va aquí, va allá, hace va, va El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Hace rin, hace ran, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan, se marean y se van Hace rin, hace ran, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan, se marean y se van Hace rin, hace ran, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso Piden vino y si les dan, se marean y se van Hace rin, hace ran, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden piezo y les dan hueso, piden vino y si les dan, se marean y se van a serrín, a serrán. Dos elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Tres elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cuatro elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cinco elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peines de marfil y aunque se hace tirones no llora ni hace así. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peines de marfil y aunque se hace tirones no llora ni hace así. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, 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 Pimpón. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, 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 Pimpón. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre y cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, prepara la comida y los cubre con su abrigo. Bajo sus dos alas acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre y cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, prepara la comida y los cubre con su abrigo. Bajo sus dos alas acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos. A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca, una bufanda blanca, una bufanda blanca. A mi burro, a mi burro le duele el corazón y el médico le ha dado agüita con limón, agüita con limón, una bufanda blanca, jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. El aletea muy feliz, pío pío, pero tiene miedo y es del gavilán. El aletea muy feliz, pío pío, pero tiene miedo y es del gavilán. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. El aletea muy feliz, pío pío, pero tiene miedo y es del gavilán. El aletea muy feliz, pío pío, pero tiene miedo y es del gavilán. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplomada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplomada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez El pájaro carpitero se puso a martillar Haciéndole un agujero a un gordísimo peral Las peras le reclamaron gritando más no poder Si sigues martillando nos vamos a caer Si sigues martillando nos vamos a caer El pájaro carpitero siguió con su martillar Y las peras se cayeron debajito del peral El pájaro carpitero las tuvo que pegar Con elástico de goma y alambre de metal Con elástico de goma y alambre de metal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!